¡Uy, Dios! Arrancamos viendo a Sengoku y a Zuru Después vemos a este marín ¿Lo recuerdan, no? Aparece antes de llegar a Enishlobi Cuando estaban reclutando a Robby Se decía que era un marín legendario Porque podía cortar un buque de guerra en dos con su espada ¡Ah, están cazando marines! ¡Son las recompensas de Baggy! ¡A la mierda, lo mataron! La marina no quiso revelar la causa de su muerte Están encubriendo los dos delitos de Crossguile Se ve que para no cundir el pánico Ni avivar esas recompensas Qué bueno que hayan retomado esto Y que al final, lo que promovía Baggy Tenga consecuencias ¡Aparece Gina! Hacía un montón que no la veíamos Entonces tiene que aparecer Smoke dentro de poco Porque si no estaba con Tashigi Tiene que estar acá con ella Y les comenta que Garp fue a Hachinosu Ninguno estaba enterado de eso Vamos con Baggy, Crocodile y Mihawk Quieren crear una nación militar Que no se viera amenazada por ninguna potencia Y vemos un flashback muy raro Junk se le ofrece la mano a Baggy Y este se la rechaza Están bajo la lluvia Diría que fue el día de la ejecución de Roger Junk se le propuso algo Baggy lo negó Y eso le sigue trayendo consecuencias a día de hoy Baggy está siendo torturado por Crocodile y Mihawk Entra en pánico Y les dice que están apuntando a baja escala Dice que Akagami ya hizo un movimiento Y les pregunta qué querían ser cuando fueran mayores Y dice que él renunció a su sueño hace mucho tiempo Y vamos al día de la ejecución de Roger Hace 24 años Baggy nos revela su sueño Quiere ser el rey de los piratas Y cree que tiene los recursos necesarios para hacerlo Y aunque Mihawk y Crocodile se burlan de él Les demuestra lo contrario Llega ¡Gracias! ¡Balgir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Balgir! ¡Aquí es el enemigo! ¡Vamos allá! ¡One Piece! Cambiamos totalmente de aire y pasamos a conocer a los vicealmirantes del ejército revolucionario. Estamos en el reino Kamabaka. Un barco se acerca. No sabemos si es aliado o enemigo. Los vicealmirantes son unos más pintorescos que el anterior. Uno es una vaca pixelada. Otro es un huevo como Honky Donkey. Y la otra es una mina con un brazo biónico. ¡Sabo! ¡Sí es Sabo! ¡No puedo creer que revelan esto tan rápido! ¿Cómo carajosa fue? Pará, ¿es Sabo Posta? ¿O es alguien que se está haciendo pasar por él? Yo pensaba que por todo lo que quedaba de esta saga no se iba a volver a hablar de esto. Que recién se iba a retomar al final. Es que una parte de mí creía no que estaba muerto, pero que algo le pasó y que Sabo iba a seguir del foco durante mucho tiempo y lo iban a encontrar casi muerto o algo así, y lo iban a tratar de ejecutar y iba a darse una situación parecida a la que se dio con Ace, pero con Sabo en su lugar. Pero bueno, no, nada que ver. No sufrió ni un rasguño. ¿Pero cómo carajo zafó de eso? Un barco de Lulusia. ¿Volvió en un barco de Lulusia? ¡Pará, pará, pará! Porque es que ahora Sabo tiene una información que es crucial para lo que viene. Que no se la llegó a contar a nadie, porque justo lo bombardearon. Pero ahora puede hablar libremente de todo lo que vio. Sabo dice que mandó un mensaje cifrado. Hizo tres señales. El código de que estaba haciendo una llamada en directa. Dice que no estuvo en Lulusia. What the fuck entonces? Si Lulusia fue destruida porque él estaba ahí. ¿En dónde estaba entonces? ¿Y cómo el Gorosei no se dio cuenta de eso? Pero... Después de tanto tiempo, años para nosotros, por fin Sabo, Ivankov y Dragon se reúnen en una mesa para conversar. ¿Sabo? ¿Hanashinable no se puede preguntar a los ejércitos? Sí. Por lo tanto, se puede evitar la vida en peligro. ¿Qué es eso? Primero, Qué cenar has capitado? ¡Gracias!